Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que todos estén pasando un día maravilloso y estupendo. El día de hoy les traigo una reseña de algunos productos que he visto sin parar en TikTok y muchos productitos más que tengo por aquí. Antes de comenzar, para las nuevas personas, me presento, me llamo Eduardo y aquí normalmente lo que hacemos son reseñas de alta gama y low-cost. Así que si te gusta este tipo de contenido, yo te invito a que te suscribas al canal, comentas, compartes y me regales un me gusta. Así que sin darte más la chapa, ¡dentro cabecera! ¡Suscríbete! Lo estoy utilizando y lo estoy amando más que el de Anastasia. Así que si tú tienes esta marca cerca en tu país o si vas a ir a Londres, si eres aquí de España o si quieres en Asia y si lo encuentras, lo recomiendo 100%. Y en los labios, un lip oil de lo que son los de Gerland. Esta es en la tonalidad 319 Peach Glow. Yo como siempre les voy a estar dejando todos los enlaces no afiliados en la cajita de descripción. Y voy a empezar también con primer, que salgo utilizando este primer de lo que es Bobby Brown, que saben que me gusta muchísimo. Y lo tiramos con lo que es base. De base tengo una que la están viendo por todas las redes sociales que se ha vuelto súper viral. Y es de la marca Tear Tear. Esta es una marca pues coreana. Me gusta bastante lo que es el skincare coreano. O sea, me parece súper bueno. Y esta es una base en cushion. ¿Qué quiere decir en cushion? Sería como una base así. Yo tengo esta de aquí. De lo que es Dior, que esta es la Capture Total. Uf, se me cayó lo que es la... Pero viene así. O sea, el empaque es así. Es en cushion. Viene aquí, tú aprietas con lo que es la esponjita y sale el producto. Lo bueno de esta de Tear Tear, que tienen bastantes tonalidades. Normalmente como esto es más enfocado para el público asiático. El ranking de tonalidades es bastante bajo. Pero estos de Tear Tear lo han hecho muy bien. Se hizo viral. Y pues han hecho bastantes colores. Hay unos tonos increíbles. Voy a dejarles en la pantalla lo que son cuantos colores hay de rango. Si lo tienen que hacer una extensión aún más. Este se llama, como les digo, el Masphic Red Cushion. Yo lo tengo en la tonalidad 29. Natural Beige. Espero que sea mi tonalidad, girl. Y así es como se presenta el empaque. Como pueden apreciar ahí. Es muy bonito. Es bastante grande por lo que puedo ver aquí. Y viene así el empaque. Viene con esta esponjita. Que es con la que estaremos aplicando lo que es la base. Y también viene sellada. Así que vamos a estarla abriendo ahora mismo. Y así es como viene el producto. Yo esta la compré en Busy Shop. Pero también la puedes comprar en las tiendas online. Que hay este tipo de bases en cushion y skin care. Esta pues a mí me salió muy bien de precio. Así que vamos a ver qué tal. He estado viendo lo que son videos. Y que supone que tienes que apretar aquí. Aquí está el producto. Esto es demasiado producto. Al parecer. Dejas el exceso en la tapa. Y vas trabajándolo desde aquí. Creo que me la cogí a un poquito blanca para mí. Eso ya es problema mío. Porque cogí una tonalidad. A lo mejor tendría que haber cogido una tonalidad más oscura. Es como mate. Lo que es la base. Como pueden apreciar es bastante cubriente. Y no es nada pesada la formulación. Lo único es que no atinamos lo que fue el color. Pero me gusta bastante la formulación de la misma. Con muy poquito puedes ir dándote todo un total lot. O sea es súper buena. Súper cubriente. Y con muy poquito. Solo he puesto dos veces aquí. He quitado exceso acá. Está súper bien. Perfecto. He entendido el hype de lo que es este tipo de base. Porque está muy bonita. Como les digo. Me está gustando. Y ahora nos iríamos con browser. De browser ha salido el Chocolate Soleil de Too Faced en crema. O sea. Amé. Ustedes saben que fue uno de mis primeros browser cuando comencé en este mundo del maquillaje. Fue el que es en polvo. Que me gusta muchísimo. Y han sacado este que es en crema. Lo compré en la tonalidad. Creo que en el Amazon. No. Chocolate Caramel. Y esto huele como los polvos. A chocolate. Divino. Así que me lo voy a llevar aquí. Y lo trabajaré con esta brocha. A ver qué tal. Pues la verdad que es muy bien. O sea. Me está gustando el producto. Ahora se ve un pelín más oscuro. Porque como claro. La base. Era demasiado clara para mi tono de piel ahora. Porque ya con el poco sol que ha salido. He subido tonos. Pero. Uff. Qué bonito se ve. Se ve muy bonito el browser. Se ve que se difumina. Súper rápido. Súper bonito. Como pueden apreciar. Queda muy bonito lo que es el browser también. Como les digo. Son primeras impresiones. Pero me está gustando bastante. De coloretes. Tengo los de House Labs. Estuve comprando en tres tonalidades. En la verdad. Glazy Rosette. Glassy Ticaya. Y Glassy Tan Yellow. Honestamente. Me quiero ir con este anaranjado. Que es el que vamos a estar utilizando. Y es así como se presenta el empaque. Con la H de House Labs. Tiene así. Es en barra. Y este es el color. Así que voy a estar poniendo un poco aquí. Porque no sé qué tan pigmentado será. Girl. Prefiero como irlo modulando un poquito. Con una brochecita. Quitar exceso. E irlo trabajando. Vamos a ver si lo puedo trabajar. Está bonito. Me voy a poner así. Me lo voy a aplicar. Así como dos toquecitos. Y voy a difuminar. Ok. Es un producto como el de Kula Beauty. O sea. Es como un bálsamo. Que creo que para utilizarlo ahorita en verano. Pues sí. Estará lindo. Estará cute. No tiene la pigmentación que a mí me gusta. Ustedes saben. Como siempre les he dicho. Que me gusta andar un poco heavy. Pero está cute. Es mono. De corrector. Es que siento que no necesito corrector con esta base. Me ha encantado esta base. Esta de aquí de Tear Tear. Me ha gustado mucho. Pero voy a estar poniendo solo un poquito de este corrector. Que son los de NYX. Y me estaré poniendo en esta zona de aquí. Y con el mismo dedo. Me lo iré calentando y difuminando. Así unos polvos. Estaré utilizando estos de Bobby Brown. Para que se llame esta parte de la ojera. En algunas otras partes del rostro. Y me quiero sellar lo que es el colorete. Con este colorete que tengo aquí. De Fenty Beauty. Que se llama Hot Cheeks. Miren este empaque. No me digan que no es chulísimo. Es lo que a mí me ganó honestamente. Y este es el color. Así que lo vamos a estar utilizando así como un top. Es muy bonito chicos y chicas. Esto es de edición alimitada. Así que está bueno. Está muy bonito. O sea. Si pueden, comprenlo. Si no lo necesitan, no. Porque es de otro color naranquita. Pero está muy lindo la verdad. De Mascara he estado utilizando la de Sephora. Lo que le he. De perfilador he estado utilizando este de Make Up For Ever. En su tonalidad 706. Me gusta bastante para ahorita. Para el verano. Lo veo como un color muy bonito. Y de iluminador he estado utilizando este de Fenty. En su tonalidad Too Too Much. Así que nos vamos con lo último. Que sería de la colección de Fenty. De lo que es verano. Y este es el Gloss Bomb Oil. Es un aceitito. Así que vamos a ver qué tal queda en estos labios, manas. Viene en el colorcito. Es súper lindo. Vamos a ver qué tal. Girl. El aplicador es plano. Como pueden apreciar aquí. Y el color de los labios. Me encanta. Está súper lindo el aceite. Quiero que lo vean aquí. El color es súper bonito. Hay dos tonalidades más. Que seguramente me haré con ellas. En rebajas. Pero seguramente sí. En rebajas me haré con ellas. Y me he estado gustando bastante el maquillaje. O sea. Lo que me ha encantado. Como les digo. Es la base de Tear Tear. Amazing. No tuve que sellar mucho lo que fue la piel. No tuve que utilizar mucho corrector. Siento que muy poquito producto. Hunde bastante para cubrir todo el rostro. Estoy maravillado con lo que es esta base de aquí. La amo. O los otros productos también están súper lindos. El bronzer pues también me gustó mucho. Me hubiera gustado que fue un poco más grande. Todo se tiene que decir. Y el colorete está bien. Es como un bálsamo. No esperes mucha pigmentación. Espero que haya gustado mucho este video. Te agradecería que me regalaras un me gusta. Compartes ese canal con las personas que les interesa este contenido. Y comentes este video. Sin nada más que decirte. Un beso enorme. Adiós. 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 Adiós.